No entiendo qué pasó. Están en vivo. ¿Y esto? Este agujero... ...lleva las tumbas. Debieron escaparse para acá. ¿Dónde están? ¿Me está tarde? ¡Siguen acá! ¿Dónde están? ¡Aún deberían seguir acá! ¿Dónde están? ¡Siguen! Cocino. ¡Siguen acá! ¡Siguen acá! ¡Siguen acá! ¡Siguen acá! ¡Espera un momento! ¿Por qué tengo... ...que vende frenando? ¡Siguen acá! ¿Dónde? ¿Dónde están? Ok, eh, listo, ya estoy acá Yo tengo el cuerpo de negativa rama, Dixie Creo que ya es tiempo de sacrificar ¿Estás seguro que te tienes que sacrificar? Eh, sí, mi vida es miserable Y él mismo lo dijo ¿Qué? Te liberó, capturó de nuevo ¿Por qué tengo el cuerpo de Fernando? Eh, sabemos que sí podemos revivir a Rambedix Y para eso debemos tener tu cuerpo Aunque es muy poderoso para revivirlo Pero para eso tienes que sacrificarte ¡Se va a morir! ¡Espera! ¡Tengo un nuevo cuerpo! ¡No tengo mis poderes! ¡Solo tengo el poder de revivir! ¡Venganme! No ¡Ay, no me peguen! ¡Ay, no me peguen! ¡Eh! ¡Champions! ¡Me atravesó el... ¡Ya se tomó! ¡Ay, me duele! ¡Hola, champions! Eh... ¿Qué? ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡De nuevo! ¡Ah! ¡Enterrar una más, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Creo que con esto me voy a llegar a mi pareja ¡Ah! ¡No lo alcanzo! ¡Ah! 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 ¡Ah, no, no, no! ¡Hazlo rápido! ¡Fernando, que ahí viene! ¿Y qué pasó con! ¡Con don Remilic! ¡Le cuchillo! ¡Le cuchillo al estómago! ¡Hay un champions! ¡Tenemos que ayudar a dar Remilic! Pero creo que ya va a aparecer. Ahí está. Hola. No caigís en su trampa después de todo. Después de todo. No, no déjame, déjame, por favor. Esto está bien. Toma la cara de chupo, la espada. No, no lo harás. Está muerto. No, 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 no. No, 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 no. Estoy sangrando. Ay, chuta. A ver, vuelvo a mi cuerpo. A ver. Ay, 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 me muero. Ay, no, no, no. Chimpión. Me duele, me duele. Mi estómago. Ay, no, no tuve que hacerlo. Ay, yo no siento nada. No, no, por favor. Te voy a matar, aunque sea la última que haga. Sí, yo lo veo. Ya me mataste. Si es que te recibiste, justamente, en un segundo iba a morir. Esto está más de mi lugar. Gracias. Gracias. Ahora eres tonto como tú. Se nota que... Tienes una vida más grande. Se nota que... Tú no te fuiste para nada. No, no, por favor. Pero hay algo que tú no sabes. Cuando yo no revivio, nosotros tuvimos nuestras vidas y cuantos de nuevo. Qué cosa más. También... Vimos mucho, pero mucho poder. Y uno de esos poderes es la regeneración. Bueno, ahora tengo una cicatriz, pero aunque sea ya no me duele. Ya ya me duele, pero poquito. ¡No! Se da este atasco, Chima. ¡Pero de mis poderes! Sí, es la misma espada que casi te mata. ¡Ay, no me empujes! Engañar... Engañar... Me... Pensando que... Yo creí que te maté antes. Yo creí que ya tuve... Mis amigos y creí que ya iba a ser la visión de nuevo. Creí que iba a tener a mis amigos. Creí que iba a tener a mis amigos y podríamos recuperar a Demerick sin estar enfrentándote. ¡Pero no! Todo era un engaño tuyo. Tú diciendo que tengo una vida horrible. Tú dices... Tú repitiendo todo lo que yo digo. Solo déjame, ¿ok? Y ya que nunca nos vas a dejar, mejor yo hago que nos dejes. ¡No! 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 ¡Espera, no lo hagas! ¿Qué? ¿Cómo que no lo hagas? Voy a matarlo. Eso hay que hacerlo. Es que... Es cierto que cuando morimos nos dio un superpoder a cada uno. Sí, a mí me dio el de volar. ¿Cómo hacía lo que mía? El de volar. El de ser digno del poder ultimate. Y también la degeneración. Ok. Entonces... Creo que ya que yo tuve los mismos poderes, el acceso ultimate, volar, que ya sé ya lo de nuevo. Pero no tuve regeneración. Lo que tuve fue visiones del futuro. ¿Qué? ¿Puedes tener visiones del futuro? Sí, bueno, no cuando yo quiera. Ya que no sé cómo controlarlo. Así que tuve una visión de... Tuve una visión de... El futuro. En unos años más. De esta linda tiempo que tú ibas a ser. Si tú matabas a... Si tú matas a Negativo Remelix. Vivirás con la culpa. Ya que nunca... Ya que lo mataste, nunca... Podríamos tener a... Remelix. Y ya que no podríamos inyectar sus partículas o sus energías vitales en el cuerpo de Negativo Remelix para que él muera. Ya tendríamos que sacrificar a nosotros tres y estarías con mucha depresión. Y al final te sacrificarías. Y al final te sacrificarías. No, fue horrible. Explotaste. Explotaste, en serio. Es como si... Estuviese un segundo. Y al otro segundo... Tu restos del cuerpo... O sea, te convertiste en miles de pedazos. Explotaste. Y en su lugar apareció Remelix. Preguntando qué pasó. Y... Y yo le tuve que decir que... Hubo un héroe entre nosotros. Que eras tú. Tú eras... El héroe de la historia. ¡Oh! ¡Cuidado! Nadie me gana. Dejé de reducción. ¿Qué es esto? Nada, solo te acuchillé... Eh... ¿La pierna? Me cortaste la pierna. Mira, coléste la pierna. ¡Ay, me duele! Eso es para que no puedas caminar. Si tuvieras degeneración... Podrías regenerar tu... Tu pierna. Pero ya que eres tan débil como nosotros... No puedes... A ver, ahora ves... Lo que se siente... Ser humillado... Por tu enemigo. Tú eres un villano. Eres el villano más enfermo que he visto. Y tengo que matarte... Ahora mismo. No. No, espera. Espera. Que quieras... Ahora. ¿Qué? No puedo curar. ¿Qué pasó? Eres... Tú eres... Eres enfermo. ¿Es qué? Veo en tus ojos... Te conviertes en mí. Lentamente. Me partiste la pierna. Ahora. Tú te conviertas en mí. Tú le has de apuntar la voz. Y la locura. Que se ve que sí ya viene. ¿Qué? En el futuro. Todo el hecho. Recuerdo esa furia. Que tenía por... Por... La negativa rebelde. Recuerdo que me convirtí en esto. Que me convirtí en el... El todo destino. Es el destino de Fernando. En realidad. Mi nombre no es negativa rebelde. Es Fernando. Como tú. ¿Qué? No. No. No, 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 no. Eso es imposible. No es problema. ¿Para esto? También tiene esa voz. Mi vida es admirable. Yo ahora puedo reinar un mundo. Soy mejor. De lo que tú piensas. Únete a mí. Y seré vos seres. Ay, qué derogados. Es todo. Fernando. ¿Por qué estás dudando? No. No lo apoderé que harías, ¿no? No, no, no. Te apoyo. ¿Qué? No. Fernando. ¿Qué hiciste? ¿Por qué haces eso? Tengo una vida admirable. No puedo tener lo que yo siempre quiero. Y ahora el mundo me haría... Ese... 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 No, Fernando. No hagas eso. Adiós. No. ¿Qué haces? Oh, lo no que haces. Ya vamos. Oh, vamos a hacer un gran equipo. Cállate. Bueno, ya, ya. Ahora gobernaremos el mundo. Y nadie no entiendra. Tal... ...grables existen bloqueados. Bueno. Yo voy a dar Remilex muerto. Dar Remilex muerto. Champions no quiero. Remilex muerto. Dar Remilex muerto. Champions no quiero. Perfección no quiero entrar a Exitia. Y ya no. Solo está en Champions. Ahora. En unos años. Te convertirás a mí. Tendrás mi poder. Tal. De a mí. Recuerda también. Que me uní. Negatif a Remilex. Y le uní. Y ganamos el mundo. Pero después murió. Y tuve que tomar su hogar. Tuve que convertirme. En el siguiente. Negativo. Remilex. Bueno. Yo. Yo veo para dónde vamos. Por ahí. Ok. No. 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 Gracias.